¿Qué es la película de Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos? Se espera que la segunda parte de esta aventura esté en todos los cines en el 2018. Jades dijo recientemente en una de sus entrevistas con Routers que uno de los personajes más amados de las películas pasadas regresará de una manera más joven. ¿Qué piensan de esto, Kevin Autos? ¿Qué personaje creen que vuelva a la pantalla grande? ¿Están emocionados por ver el mundo mágico antes del Golden Trio? Yéndonos hasta el Premio Nobel, buenas noticias para los fans del cantante y compositor Bob Dylan. Ya es 75 años de edad, pues acaba de anunciarse que es el ganador del Premio Nobel de Literatura. Sí, lo sabemos, suena un poco raro porque no es autor de un libro o novela como tal, pero digamos que entra en la categoría de poesía por las letras de sus canciones. Hay que admitir que han sido muy influyentes en la vida de muchas personas. Además de eso, es el primer estadounidense en ganar el premio desde que el novelista Tom Morrison lo consiguió en 1992. Sarah Daniels, secretaria de la Academia Suiza que entrega los premios, comparó a Dylan con los poetas griegos Homero y Zafo que nunca escribieron sus obras sino que eran comunicadas oralmente. Cuando le preguntaron si esto cambiaba la definición de la poesía que se ha usado hasta ahora, dijo The Times They Are Changing, citando la canción de Dylan. ¿Qué piensan de esto, kiwinautas? ¿Les gusta Bob Dylan? En otras noticias, después de muchas quejas, Samsung va a dejar de producir y vender el smartphone Galaxy 7. El problema es que este teléfono puede llegar a calentarse demasiado y explotar por un defecto de fabricación. Y esto le ha pasado a varios de sus clientes. Inicialmente, la empresa ofreció reparar los 2.5 millones de teléfonos que ha vendido, pero algunos de los aparatos reparados se sobrecargaron de nuevo. Así que Samsung les pidió a los usuarios que mantuvieran apagados los teléfonos hasta que encontraran el problema. La decisión de dejar de vender estos dispositivos después de la inversión que hicieron, seguramente les hará perder mucho dinero. Pero es mejor que perder a todos sus clientes por venderles bombas. Al parecer, el problema fue porque se dieron demasiada prisa en sacar estos teléfonos para poder competir con la gama Alta Diablo. ¿Qué piensan de esto, kiwinautas? No olviden suscribirse y seguirnos en redes sociales. Yo soy Joaca y esto fue El Fútbol.